Hola amigos, bienvenidos. Nuevamente me encuentro en AKT con la Royal Enfield. Si ustedes vieron el video que hicimos en el Moto Go, se dieron cuenta que estuvimos hablando acerca de la Interceptor 650. El día de hoy me encuentro con la Royal Enfield TVX 350. Vamos a hablar de ella, vamos a conocerla y a ver qué tiene para brindarnos. Así que, acompáñenme. Bueno amigos, Royal Enfield TVX 350. ¿Qué característica especial tiene esta motocicleta? Que tiene un sistema de ABS diseñado exclusivamente por la marca Royal Enfield. ¿Qué otra cosita tiene adicional? Esta motocicleta cuenta con un motor de 346 centímetros cúbicos, cuenta con doble bujía y es un motor monocilíndrico de 4 tiempos. Como nos damos cuenta, es una motocicleta que tiene 5 velocidades, es una motocicleta que viene carburada y viene refrigerada por aire, brindándome una potencia máxima de 19.8 caballos de fuerza a 5.250 revoluciones por minuto. Tiene un torque máximo de 28 Nm a 4.000 revoluciones por minuto. Acá en la parte delantera encontramos un sistema de frenos ABS que, como ya lo dije, es diseñado exclusivamente por la marca Royal Enfield. Contamos con unas llantas de medidas 90-90 con rim 19, lo que hace que sea una llanta bastante amplia y trae unos neumáticos de marca MRF. Como nos damos cuenta, acá es un sistema de sello Matic, lo que me brinda como una comodidad adicional al momento de que tengo un pinchazo o alguna cosa así con respecto a las motos que no tienen este sistema de sello Matic. Tenemos por acá un guardabarro bastante funcional, bastante clásico, muy bonito. Una suspensión telescópica. En cuanto a la iluminación de esta motocicleta, pues tenemos en la parte delantera, comenzando porque la farola me parece un aspecto bastante clásico, bastante bonito y con un toque así como moderno. Acá en la luz delantera, pues tenemos una luz halógena, tenemos esta como aureolita que sí viene en LED y como nos damos cuenta, allá al fondo tenemos un bombillo para la luz alta que también es en iluminación halógena. Las direccionales, unas direccionales bastante clásicas, que también vienen con bombillo convencional, lo cual me parece como una pequeña falla en cuanto al diseño de esta moto, puesto que es una moto que salió no hace mucho, ya debería traer toda su iluminación en LED. Continuando con lo que son las especificaciones técnicas de esta motocicleta, podemos hablar de que también en la parte de atrás tiene un sistema de frenos ABS. ABS viene con este tipo de amortiguación, que es un amortiguador a la izquierda y un amortiguador a la derecha. Tiene un tanque bastante amplio, donde le cabe suficiente gasolina para que tengamos una autonomía mayor, entonces podemos recorrer grandes distancias sin la preocupación de que nos vamos a quedar sin gasolina. Vamos a analizar un poquitico lo que es el tablero. El tablero por ese lado que encontramos. Encontramos que me muestra, es semidigital, tiene una pantallita en LCD pequeñita, donde me muestra los kilómetros que yo he recorrido, me muestra la hora, tiene un odómetro donde me muestra un trip A y un trip B. Aquí en la parte análoga tenemos lo que es la velocidad y acá en este otro tablero tenemos lo que son los LEDs que me indican las luces altas, me indica el neutro, la gasolina cuando ya requiero volver a echar gasolina. Como andamos, pero acá ya me está parpadeando porque ya tengo que nuevamente tanquear. Y el sistema de frenos ABS y en la parte análoga pues lo que es las revoluciones. Entonces es un tablero bastante completo que me muestra los datos necesarios para el conductor. Por este lado que tenemos lo que es las direccionales, tenemos las luces altas, tenemos el pito y en este lado lo que es el detener la marcha y el encendido, vamos a encenderla para que escuchemos como suena. Como nos damos cuenta, es una moto que a pesar de ser 350 centímetros cúbicos no es tan ruidosa, uno puede estar entre el tráfico y prácticamente ni se van a dar cuenta que uno está ahí. Me gusta el sonido porque es un sonido muy suave. Por este lado que encontramos, encontramos que es una motocicleta que aparte de que tiene el encendido electrónico, ya voy a apagarla, una motocicleta que aparte de que tiene el encendido electrónico también me brinda lo que es el encendido de patada, para aquellas situaciones en las que yo me quedo sin batería y necesito encender la motocicleta, pues el encendido de patada es bastante práctico, por así decirlo. En mi opinión, me gusta mucho que las motocicletas traigan tanto encendido electrónico como encendido de patada. Acá tenemos unos reposapiés para lo que es el pasajero. Tenemos un asiento que es bastante cómodo, yo ya lo probé y ese asiento me pareció bastante cómodo. Tiene estas aspas para que se agarre el copiloto. Y vemos el stop un estilo bastante bonito, bastante llamativo. En la parte de atrás tenemos unas llantas de la misma marca MRF con unas medidas 120-80 con rin 18. Es un rin un poquito más pequeño que el de adelante y también viene pues con el sistema sello mático para lo que sea más práctico. Entonces, en esta partecita pues tiene una tapita, pero pues ahí va la herramienta que está muy a la mano, pero entonces se perdió el dueño de la motocicleta, pues lo dejó perder. No sé qué pasó ahí. Entonces, esta motocicleta así por encimita, como la he visto, son 350 centímetros cúbicos, brinda bastante buenas prestaciones, tanto para la ciudad como para viajar. Entonces, a mí personalmente si me preguntan, me gustó bastante esta motocicleta, un estilo clásico, un estilo combinado entre lo que es lo clásico y lo moderno. Entonces, acérquense a la KT, más cercano que ustedes tengan. Acá en Bucaramanga, en la principal que queda en la carrera 21 y pregunten por ella, porque no solo está esta, sino hay otra gama de motocicletas también de Royal Enfield que ustedes pueden conocer. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta al respecto de esta motocicleta o cualquier otra motocicleta, me la pueden dejar en los comentarios. No olviden compartir, no olviden suscribirse y nos veremos en un próximo video. Gracias por ver el video.